Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo video. En esta ocasión yo quiero mostrarles cómo preparar unas deliciosas tostadas de res. No se imaginan, este platillo es tan sabroso. Y como seguimos en el mes patrio, bueno, pues con la comida nosotros festejamos, a mí me parece que mostrarle al mundo la cocina mexicana, de verdad me llena de mucha emoción. Y bueno, este día especialmente yo quiero que me acompañen en todo nuestro video, porque tengo una gran sorpresa que mostrarles. Así que vamos a comenzar, pues diciendo la lista de los ingredientes, como siempre lo hacemos. Vamos a ocupar un paquete de tostadas, medio kilogramo de carne de res. La carne la cocí previamente con ajo, con cebolla, con hojitas de laurel, sazoné el caldo con sal y pimienta. Y por acá tengo sal y pimienta que voy a ocupar para sazonar las papas. Estas papas son medio kilogramo, ya están cocidas, ya están peladas. Y también vamos a ocupar tres zanahorias ralladas, una lechuga ralladita también, cebolla morada al gusto, un pepino rebanado, queso cotija al gusto, crema, que no falte la crema por supuesto. Necesitamos para decorar aguacate y también vamos a ocupar rábanos, rábanos frescos. Ya que tengo el caldo limpio, voy a poner cinco tomates a cocer. Voy a dejar que estén bien suavecitos para poderlos licuar. Y esto me va a servir para hacer el caldillo. Muy bien, ahora vamos a hacer el caldillo. Y con los tomates que pusimos a cocer justamente, los vamos a colocar aquí en el vaso de la licuadora. Ahora, quiero decirle que este caldillo nos tiene que quedar bien saborizado. Así que vamos a utilizar el comino, el orégano. Esto ya también tiene laurel y ajo, ¿se acuerdan? Pero aquí voy a poner dos dientes de ajo frescos porque el sabor pues es diferente. Voy a poner orégano. Eso va a ser al gusto. Comino recién molido preferentemente al gusto. Que no le falte el comino porque de verdad que hace la diferencia en el sabor. Aquí vamos a poner un poco de sal y de pimienta. Porque el caldo ya lo saborizamos. Entonces, a licuar. Y no saben qué caldillo tan sabroso. Aquí ya lo tenemos listo. Ahora lo pasamos al caldo. Este es un caldillo delicioso. Vamos a ponerle un poco de consomé de pollo aquí. Aquí vamos a dejar hervir más o menos unos cinco minutos. Ya tenemos un caldillo muy sabroso. Y listo para servirlo aparte. Estas tostadas llevan su caldillo aparte. Y de verdad que quedan deliciosas. Hay personas que lo prefieren encima de la tostada. Pero luego pasa que se aguadea un poquito la tostada. Y bueno, la consistencia va a cambiar. Lo dejamos un momento. Y ya tenemos los frijoles listos. Ahora vamos a formar las tostadas. Para todas las personas que siguen mis redes sociales. Sabrán ustedes que me encanta la música mexicana. Y cada vez que tengo oportunidad de compartir todo lo relacionado con esto. Mire, se me ensancha el corazón. ¿Por qué? Pues porque son nuestras raíces. Y de verdad que hay gente muy talentosa que tenemos en México. Y este día yo estoy muy emocionada, por supuesto, de presentarles a todos ustedes a un cantautor muy exitoso. Desde luego que es mexicano. Que tiene material que nosotros, yo les recomiendo que lo volteen a ver. Porque las letras que él ha compuesto son maravillosas. Le llegan a uno al corazón. De verdad que yo me he puesto a ver algunas, a escuchar algunas y verlas porque también tienen video. Y se me ha salido una que otra lágrima. Son tan profundas, tan bellas. Y es tan versátil este cantautor. Así que este día me da mucho gusto presentarles a ustedes a Morelos, cantautor. Es Manuel Castillo que ha hecho un momentito, un espacio en esta agenda muy ajetreal que trae en este momento. Para recibir nuestra llamada, Manuel. Encantada de saludarte. ¡Tenemos a Manuel! Hola, ¿cómo están todos allá en Culiacán? Un gusto saludarlos desde acá, Chihuahuares. Estoy en Chihuahuares, ahorita que tiene su casa. Y estoy muy contento en la tierra de Juan Gabriel. Válgame que un gran compositor para mí, el mejor. Saludos a todos. Gracias por la oportunidad. Al contrario, al contrario. Fíjense que Manuel tiene, bueno, una variedad de canciones. Él ha ganado un premio. Bueno, en muchos premios. Pero entre este, el 2023, yo quiero que me platiques de ese premio muy merecido que te ganaste como, precisamente, como compositor, ¿no? Sí, así es. Gané el 23, 2023, el premio de mejor composición con una canción que se llama Corazón sin Primavera. Que los invito a verla ahí en mis redes. Como Morelos, cantautor en Facebook. Ahí me encuentran en Instagram, en TikTok también, como Morelos, cantautor. O Lennon Morelos, porque no sé por qué me dicen Lennon, tal vez por el cabello. Y por los lentes, pero me los quité. En fin, gané el 2023, gané el 2021 también. También dos, tres premios como mejor compositora, que ande en Norte, que ande en Área de Juárez, El Paso, etcétera. Los premios de la gente para ser exacto. Es un honor tenerte este día aquí con nosotros y, de verdad, decirle a la gente que tenemos mucho talento en México y siempre ha sido reconocido a nivel internacional. Volteen a ver la música de Morelos, cantautor. Y quiero decirle, Manuel, que estamos preparando unas tostadas. No sé cómo las preparen allá en Ciudad Juárez. Ay, pues se ven ricas. Te gustan. Te gustan las tostadas. Sí, me encantan. Además, quiero decirles que Manuel ha compuesto una canción. Se llama México Soy. Y en este momento, Manuel está en grabaciones ya, si no me equivoco, Manuel, de México Soy 2. Esta es la portada de México Soy 1. Sí. Ah, mira. La hizo una artista de México, Claudia Sánchez, y aquí la ha firmado Aida Cuevas, la ha firmado Julián Álvarez. El disco de México Soy lo tiene Maluma, se lo entregué en Perú a Maluma. Y algunos artistas, estaba ahí con Chayán y acabo de estar en Guatemala con Ana Bárbara, una gran artista, que le acabamos de entregar una canción, esperemos en Dios que la grabe. Va a sacar discos. Ella también, ¿no? Cantautora. Ella es cantautora increíble, Ana Bárbara, que le mando un saludo, un abrazo, un beso. Me da muchísimo gusto saberlo y yo sé que has trabajado con grandes artistas. Y es más, por esto, pues, te agradezco todo el espacio que nos estás regalando en este momento. Aquí abajo vamos a dejar todos los enlaces para que ustedes volteen a ver la música de Morelos Cantautor. Definitivamente que se van a enganchar precisamente con este maravilloso compositor. Yo siento que no solo compones música, también tú eres el encargado de darle ilusión a los jóvenes que están proyectándose en este género, ¿no? En diferentes géneros de la música. Sí, así es. También soy productor, arreglista, compositor y siempre alimentando los sueños. Los míos propios para decirle a la gente, a mis hijas, que sigan sus sueños, a todo mundo que siga sus sueños. Ahorita, Nicho Hinojosa, acabamos de sacar una canción con Nicho Hinojosa que me hizo el favor de cantar algo conmigo. Una canción de nosotros, de Sergio Carmona y de Jimía. Y ahorita actualmente estamos produciendo México Soy 2 y que ya está por salir. Estamos muy contentos de exaltar las raíces mexicanas, la comida, los sabores. Te puedo compartir que habla de los sabores, de los olores, del barro negro. Claro, disculpa que te interrumpa. En uno de esos videos que yo he visto, sale la cocina mexicana. México Soy 1 es la historia de cualquier mexicano, pero es la historia de mi vida, que crecí con las carnes asadas, con el tequila, con las tortillas hechas a mano, los filolitos, el mole, todo esto. Y sobre todo, tratamos de decir algunos platillos mexicanos en la canción, porque en realidad México es extenso en riqueza cultural, no en uno, natural y de traducción. Patrimonio, ¿no? Claro que sí. México es México. Manuel, sé que tienes muchos proyectos en puerta. ¿Qué te parece si yo voy comenzando con nuestra receta y tú me sigas platicando? Porque a mí me parece muy interesante todo el trabajo que tú estás haciendo. Voy a ponerle sal y pimienta a la papa. Aquí voy a integrar también, vaya, la mitad de lo que es la carne. Así. Ya que lo tengamos justamente mezclado, yo ya voy a empezar a formar las tostadas para que más se te antojen. Ah, qué rico, ¿no? Se ve que estás incorporando muy bien ahí los ingredientes. Qué buen término me aventé, no soy mucho de cocina, pero... Este, pues gracias. Pues mientras tú preparas estas deliciosas tostadas, quiero decirte que a tu audiencia, a todo tu público, que estoy por sacar una canción con Caballo Dorado que ya grabó acá en el... ¡Guau! Caballo Dorado, ¿eh? Acá en el paso también. Una canción de Sergio Carmona y de un servidor, donde tocamos ahí con ellos, vamos a cantar con ellos. Y vamos a salir en el video que está por producirse ahorita en octubre ya. Ah, estamos cerca aquí en un rancho cerca de Chihuahua, vamos a producir el de Chihuahua, como decimos nosotros. Este, lo que es el video de la canción que se llama La Suerte de un Vaquero. Espérenla con Caballo Dorado. La Suerte de un Vaquero. Muy bien, pues mira, mientras mis amigas están ahí pendientes de nuevo material, pues vamos a empezar a formar las tostadas. Así que vamos a poner frijolitos sobre cada tostada. Esta tostada es horneada y después esa mezcla que hicimos con papa y carne. Es importante decir que el frijol va como a impermeabilizar la tostada para que no se nos haga flojita, ¿verdad? Tengo que agarrar un poquito de esta mezcla de papa y carne y empezar a poner, porque esto es la segunda capa que lleva la tostada. Ay, qué rico, señor. Sí, fíjate, Manuel, ¿te gustan los aguachiles? Ay, qué delicioso. No, hombre, Manuel, aquí tenemos de todos los colores, ¿eh? Si te gusta el negro, el verde, el rojo, cualquier tipo o cualquier día que vengas, vamos a presentar a nuestras amigas, ¿verdad? Estos aguachiles para que tú vengas y los pruebes con todo el gusto del mundo. Muchas gracias. Se ve delicioso, que hasta acá huele ya tengo hambre otra vez más. Se me antoja más. Tima, ya saben ustedes que nuestra cocina mexicana, cuando se trata de antojitos mexicanos sobre todo, como que nos gusta ponerle los copetitos de toda esta verdura. Es una combinación muy clásica, muy tradicional, ya sea en tacos, en costadas, como en esta ocasión, las borbitas mexicanas. Aquí eso sí tiene que ser mucho, tiene que ser vasto, porque es lo que luce. Dicen los extranjeros, Manuel, que nosotros hacemos comida que es difícil de comer, como la tostada, por ejemplo. ¿Qué opinas tú? Pues yo digo que dicen, pero al momento que la prueban se enamoran de la cocina mexicana, porque es deliciosa en sabores, en flores, en colores, en texturas. Sí, definitivamente. Entonces, pues la cocina mexicana que ha trascendido, Manuel, todas las fronteras, ha trascendido a los videos de Manuel, que eso a mí me parece extraordinario. De hecho, se mencionan en México, hoy se mencionan como 10 platos mexicanos, pasole, tlayudas, tamales y mole, chiles en hogada. Oye, ¿puedes contar conmigo, eh? Cuando ocupes a alguien ahí, ya sabes que tienes a una amiga, para que tú digas, ah, bueno, tengo a Laura Rosa, y bueno, cuando sea necesario, claro que hacemos un espacio y colaboramos en tus videos. Pues lo vamos a tomar mucho en cuenta, ¿ok? Estoy como muy emocionada de que estés aquí con nosotros, dedicándonos un poquito de tu tiempo. Manuel, estamos finalizando prácticamente nuestra receta, platícanos qué viene para ti en estos momentos. Pues en este momento quiero pedirles que vayan a escuchar Spotify, si nos hacen el honor de escuchar una canción que compusimos para Micho Nojosa y que canto con él a dueto, vayan a Spotify y pongan Esta Vida Contigo. Es una canción muy romántica para gente romántica y también viene la canción de Caballo Dorado, La Suerte de un Vaqueo, donde también vamos a cantar ahí con ellos, salir en el video. Viene Ron Corazón, mi canción que nació en Guatemala, que a raíz de un Ron sacajato que me invitaron ahí. Y también viene, obviamente agradezco ir a Cuevas el haberme grabado ya y a todos, a Cornelio Reina, le mando un saludo también, que también tiene una canción mía y parece que viene otra. Varios artistas, pero no me quiero perder alguno por ahí de la lista. Viene Federico Palma, que ya grabó también una canción que es de banda. Y vieran muchas cosas, alimentando los sueños, por favor, vivan sus sueños y recuerden que la vida se hizo para vivirla y el que no vive, no vive. Así de sencillo, gracias por el espacio. Agradecer a Dios también la oportunidad de estar aquí contigo y a ti y a tu equipo de producción. Y sobre todo, gracias por el espacio. Yo soy Morelos Cantautor, búsquenme en Facebook, en TikTok, en Instagram como Morelos Cantautor. O en TikTok, pueden poner Lenos Morelos para que no se les olvide. O Morelos, como ustedes quieran. Encantada de que me hayas acompañado, Morelos Cantautor. Gracias Manuel, te agradezco. Y bueno, seguimos nosotros en contacto próximamente. Espero que mis amigas vean que tú vienes a visitarme a la cocina y que yo voy allá también contigo. Gracias a todos. Gracias a todo tu equipo, a Sergio Carmona, que sé que hace un gran equipo. Y bueno, enhorabuena con todos sus proyectos. Qué trabajador, de verdad. Y bien en México, soy dos y siéntanse mexicanos toda la vida. Viva México, todo. Y para que te saborees, Manuel, aquí te muestro las tostadas que tuvimos para ti, para todo nuestro público el día de hoy. Yo espero que te hayan gustado nuestra forma de preparar. Luego me dices cómo lo hacen allá en Ciudad Juárez. Y tenemos el caldillo, mira, un caldillo delicioso con el caldo de la carne preparado exclusivamente con sus especias que no pueden faltar. A todo nuestro público los quiero invitar para que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita de las notificaciones. Yo quiero agradecerte, Manuel, que me hayas dedicado este momento aquí en la cocina. Y te invito también, yo sé que tú ya estás suscrito a nuestro canal, pero a nuestras amigas, si no están suscritas, las invito para que se suscriban, que activen la campanita de las notificaciones. Yo, y los veo la próxima receta, soy su amiga Laura Rosa. Gracias a ti y bendiciones. Qué rico se ve. Gracias, Manuel. Gracias.